Hola, bienvenidos a este nuevo minicurso donde vamos a integrar Spring Cache con Redis. Primero que nada en esta primera clase o primer tutorial lo que quiero es explicar cuál es el problema y qué solución nos viene a dar Redis. Para esto vamos a ir a este King GitHub que les voy a dejar en la descripción del video y vamos a descargarnos este proyecto. Lo más recomendable es que lo descarguen por Git, pero si no tienen Git lo podemos descargar como un zip. Una vez que lo hayamos descargado lo que vamos a hacer es importarlo en cualquier ID. En este caso yo voy a usar IntelliID y lo vamos a levantar. Para levantar el proyecto es bastante sencillo, únicamente hay que correr el método main. El proyecto tiene una base de datos SQL en memoria y utiliza Spring Boot, Spring Web y Spring Data. Una vez que nuestro proyecto está arriba les voy a explicar los endpoints. Aquí vamos a utilizar básicamente tres endpoints. El de Delete que todavía no existe pero lo vamos a agregar. El de Save que ya existe que lo que hace es guardar un álbum de música. En este caso tenemos el nombre del álbum, el autor, el precio, las canciones que tiene el álbum y la compañía disquera. Vamos a guardar y listo. El proyecto ya fue guardado. Ahora tenemos el endpoint de Get All Tracks que nos va a traer todas las canciones que haya. En este caso voy a enviar y como pueden ver me trae las tres canciones que grabe aquí. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, aquí está funcionando bien mi API. ¿Por qué? Porque no tengo una base de datos con una sola conexión. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una aplicación en producción que tiene demasiadas conexiones abiertas? La base de datos se vuelve lenta. Vamos a simular este error. Para simular este error nos vamos a ir a la clase de TrackService IMPL que está aquí en la clase de servicios y es esta de acá. Entonces aquí tenemos el método que es GetAll. Este método lo que hace es que va a la base de datos y hace un FindAll. Vamos a simular un retraso. Para hacer esto pues únicamente voy a hacer un TryCatch con un ThreadSleep de 3, vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 5 segundos. Entonces aquí esto va a simular nuestra nueva base de datos lenta. Después en el catch vamos a hacer un ThreadCurrentedInterrupt, ya que esto es una buena práctica para cuando hay una excepción de tipo interrumpe Exception. Ahora dicho esto voy a volver a levantar mi proyecto. Ahora que ya inicializamos vamos a hacer lo mismo. Vamos a guardar un álbum, el mismo álbum. Pero ahora como tenemos una base de datos lenta esto va a tardar mucho en responder. Como pueden ver ya envié el request y está tardando bastante. Tardó 5.11 segundos en traerme todas las listas de canciones. Entonces ¿Qué pasa cuando tenemos una base de datos saturada? En este entonces cuando entra el caché para que no tengamos que ir a la base de datos sino ciertos datos lo podemos sacar de memoria. Existen dos tipos de cachés. El cachés en memoria que es el caché que implementa por default Spring y el caché por un servidor una base de datos en caché como es Redis. En este caso vamos a implementar primero Spring caché y luego vamos a añadir lo que es Redis. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego y no olviden suscribirse.